Nos está ayudando a envolver los regalitos, nos está ayudando a hacer todo ese tipo de cosas. No, no, informé por Instagram que iba a estar activo. Estoy viendo a Cañi en Twitch. Sí, lo he visto, ha jugado bien, ¿ah? Lo he visto y estoy también emocionada porque vi el video de YouTube, puta. Me reí mucho con este video. Está muy bueno, está muy bueno. Quedó muy bueno ese video. Ando viendo los dos likes de Cañi y tú. Eso ahorita viene para acá. Díganle, díganle. Laura dice que vayas, Laura dice que vayas. Ya quiero que venga, me siento mal. El final es épico. No entendí eso. Vengo a ver el video de YouTube, ¿vieron eso? Ah, el final, ahora entendí. El final es épico, ya. ¿Ustedes vieron eso? Ese final es demasiado épico. Señorita, muy bueno el video. Sí, quedó muy bueno. Bueno, de verdad estoy muy feliz por los comentarios tan buenos que ha obtenido ese video. Porque nos esforzamos mucho. Porque valió la pena. Valió la pena. Los comentarios hablan por sí solos. ¿Cómo estás en YouTube? Como Hernández Laura, chicos. Pero no tengo puesto nada todavía. Ni siquiera un video, nada. Igual que en Facebook no tengo puesto nada. Nunca le he dado publicidad, nada. Porque estoy esperando que suba algún contenido para poder promocionarlo. Bueno, el video está súper bonito, Laura. De verdad que a mí me llenó mucho de emoción. O sea, muy aparte del video, debes de ir a manchar y conocer todo. Y no sé, ver su vida realmente como era me emocionó, me emocionó demasiado. O sea, tú siempre cuando estás con tu novio o cosas así, por lo menos yo quiero saberlo todo. Dónde dormía, dónde comía, su familia, sus amigos. No sé, reírme con ellos, saber qué hacía cuando era niña. Yo me divertí demasiado. Hoy no estaré con cañita ni marco. Sí, vienen ahora. Yo estoy acá solita ahora en mi habitación y estoy hablando con ustedes. Ahorita voy a enseñarles todos los regalos que hemos estado envolviendo, haciendo. Y el papá de caña se emocionó por el nieto. He pedido que ibas a subir junto con él en YouTube. Sí, Andy, ya está. Ah, el cañita U la acaba de subir en su página de YouTube. Ve a verlo. Cañita va a ir a tu casa. Sí, estoy esperándolo. Me dijo que me iba a traer cosas. Que me iba a traer helado y chocolates y pastillas. Ojalá no se lo olvide. Dejaría a mi novia por ti. Kevin, ¿cómo así? No. Nunca deja a la flaca que te ama. Laura, estás hermosa. Chicos, no. Si yo me siento rara. No digan eso. No sé, me siento rara. A lo mejor es que como estoy así hormonalmente. No sé, todo lo veo feo últimamente. ¿De qué estás mal? Ah, tengo un tune de su orden hormonal. Y todo se me ha unido, literal. Y recién hoy ha sido mi primer día. Y estoy como que colapsando. Entonces estás normalita. ¿Cuándo subes por YouTube? Voy a hacer... Voy a subir contenido en YouTube. Pero chicos, yo tomé... No sé qué opinen ustedes. A ver qué creen ustedes. Yo creía que era mejor ya subir mi primer video YouTube el próximo año. Porque ya estamos a unos días que se acabe el año. Por lo menos yo pienso así. No sé qué opinen ustedes. Por lo menos yo pienso así. No sé, esperar yo unos días a que se acabe el año. Y el próximo año ya subir algo a YouTube. Eso de qué proviene. Para iniciar el año. Qué bueno que piense una misma que yo. Sí, Laura, claro. ¿Dónde está Cañita, Laura? ¿Está en Twitch? Creo que está en Twitch. Díganle, díganle. Oye, Laura te está diciendo que vayas a su casa. Quiero que venga. No quiero estar solita. Para el año. Sí, claro. Yo creo que es mejor ya esperar estos últimos días. Estar tranquila. O sea, ahora también tenemos lo de la Chocolata del 23. Por cierto, chicos, cambiaron los premios. Cambiaron los premios para el día 19 de enero. Lau, y la foto que ibas a enseñar. Hola, Laurita. Saludos desde Terapoto. Hola. Y Malco. Malco está en Twitch también con Cañitas. Y yo estoy por acá solita hoy. Ja, ja. Sí, la foto. También eso va. Eres tan hermosa. Tú también, Brittany. Nada, chicas. Hoy en tanto, me las iba contando. Para los que llegaron recién. Fue un beso de abominar nomás. Estoy bien. Estoy feliz. Estoy tranquila. Solo necesito descansar. Y que todo esto se vaya. Se va cayendo en mi cuerpo. Les voy a enseñar cómo están. Miren esto. Miren esto. Todo esto es para la Chocolata. Estos son los que son los regalitos aparte. Que nosotros también hemos buscado aparte. Miren, chicos. Miren, miren ese elefantote. Hemos estado así toda la noche. Envolviendo regalitos. Esta es mi sala. Lo que como no está almorzada todavía me cabe todo. Miren. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! Miren esto de acá. Miren qué hermoso. Miren eso qué bonito. Todos van a tener un peluchito. Todos van a tener un peluchito. Nos hemos esforzado mucho, de verdad. Espero que todos saquen y queden como lo he planeado. Bueno, lo hemos planeado desde el principio. Porque Marego nos ha llevado mucho esfuerzo. ¡Oh! Me falta el aire. ¿Qué falta más? Ay, me dio Marego. Levantame tan rápido. Ya se nace, Laurita. Mi mamá, como yo estaba mal hoy, mi mamá me hizo... No sé si acá... Si acá comen frijoles negros, mami, ¿no? Pero es diferente, ¿no? O sea, son. Mi mamá me hizo carnita con arrocito y frijoles negros. Miren estos. Ay, señor, los puestos después... Estos son para premios. ¿Estos son para premios? Sí. ¿Qué estaba hablando? Ah, de que ayer cuando estábamos en transmisión, cogieron y me cerraron la cuenta porque dice... No me cerraron, como que me bloquearon por 25 minutos o una hora porque dice que estaba cometiendo infracciones. Solo porque estábamos acostados en la cama. Y eso es muy raro porque luego... Ustedes saben que cuando entran a vivo, ustedes venden todo un poco. Y yo dije, pucha, estamos acá hablando normal y me cierran mi cuenta. Qué raro. Ah, miren estas... ¿Cómo se llaman esos scooters, no? Miren estos scooters también. ¿Los hemos comprado? Esos sí los compramos nosotros. No es en los cadáveres. Mira a mi mamá como compra plantas para la casa. Sus madres también son así, llenan su casa de plantas. O lo menos miren mi casa, todo es planta. Verde, 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 verde. Azo empresarial. Sí, mamá es full chamba. Mamá es full trabajadora. Aquí todo el mundo trabaja. Felicidades a tu mamá por su trabajo. Yo creo que mamá... Dice mamá, oye, con mucho amor. Yo creo que gracias a mami hemos... Vaya, nos hemos quitado mucho peso de encima. Nosotros y la Trish House también, porque mamá nos ha ayudado mucho con todo. Porque yo tengo noción, pero bueno, mamá tiene más experiencia, pues. Y nos ha ayudado a organizar todo. Marcos ya tiene novia. Mamá, oye eso. ¿Cuándo les dijo a ellos que pronto le iba a presentar su placa? No sé cuándo. Mamá, pero si tú no sabes quién es. Pero él lo dijo ahí en Instagram. Él lo dijo ahí en Instagram que le iba a presentar a la novia. Yo no estoy... Yo no sé. No sé qué novia es porque yo no conozco a nadie. Yo tampoco. Tu mami hace un esfuerzo grandísimo para apoyarlos. Sí. Eso mismo estábamos hablando hoy, porque pobrecita, ustedes saben qué pasó. Ayer yo me quedé abajo en casa de Ale y mamá se tenía que... Hoy se fue mi mamá. Oye, desde las 7 de la mañana se fue junto con Marciano y con Marcos hasta Bankai, ¿no? A Bankai. Se fueron hasta Bankai bajo ese sol para comprarle todas las chuchas, los niños, todos los regalos hasta las 5 de la tarde. Cuando llegó mi mamá me dijo, Lau, ha sido un día hoy demasiado duro. El sol, todo, la gente, el calor. Todo eso dice mi mamá que estuvo hoy fuerte, 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 fuerte. Y todavía seguimos acá preparando todos los regalos, todas las cosas, porque ya... Siempre el mamá me ha enseñado, nunca se ha finalizado en la vida. Siempre hazlo todo lo antes posible para que después no tengas problemas. ¡Miren esas papis! ¡Miren! En Cuba no había eso. Yo lloraba por esto por Navidad. ¿Te acuerdas, mamá? Que lloraba siempre por tener una papi en Navidad. Chicos, en Navidad, Laura era muy amante a estas preciosuras. Y en Cuba no hay esto. Y yo me acuerdo que había niñas que tenían mucho más presupuesto que mi familia y les llevaban todo esto. O tenían amistades o familias que vivían en el extranjero y siempre tenían cosas lindas. Y mi mamita, pobrecita, siempre se esforzaba por tal mundo de ahí. Y ver esto me emociona, porque, puta, no tener nada tú a veces en Navidad y ver esto, que tú vas a ver a una niñita alegre esta Navidad con su muñeca. No, no tener nada tú a veces en Navidad.